Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de React.js, nivel avanzado más proyectos prácticos que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado habíamos quedado en que íbamos a realizar la llamada de este componente recuérdate que aquí esto es un componente que hemos realizado dentro de su carpetica menú principal ahora necesitamos visualizarlo aquí, tenemos que hacer los cambios necesarios para ello dos cositas, necesitamos en primer lugar eliminar de aquí todo este contenido que va dentro del return estamos en app.js, que viene siendo el componente raíz de la aplicación entonces para ello lo eliminamos, vamos entonces a colocarle un contenido recuérdate que cuando se devuelve una información por medio de return que va en una línea no es necesario los paréntesis, en este caso lo vamos a utilizar y si son necesarios entonces colocamos un div y un slash div para cerrar nota que al colocar el div slash div ya se quita me dice import logo, ya no hay la referencia a logo, se declara pero su valor no se lee nunca esto seguramente nos irá a dar un error de compilación que será una advertencia pero la vamos a eliminar en su momento que vamos a hacer en primer lugar nos vamos aquí, vamos a guardar y nos vamos a la parte superior y le decimos import llamamos a nuestro componente menú principal y le decimos de donde viene from y aquí comillitas sencillas punto slash y le decimos, mira ve aquí lo tenemos claro, en este caso sería slash ah bueno yo lo coloque aquí en menú principal directamente he debido haber creado una carpeta componentes vamos a hacer algo si ven otra vez la idea es que esto estuviera en componentes lo he debido haber hecho en el menú pasado esta es la estructura ideal, menú principal y bueno y llamo a menú principal así es que debería quedar entonces vamos para que esto pueda quedar bien vamos a reorganizar esto es decir, nos vamos aquí a src le decimos nueva carpeta le indicamos componentes dentro de componentes vamos a crearnos otra carpeta que va a ser la de menú principal y dentro de menú principal nos vamos a arrastrar este archivo ¿está seguro que desea mover? sí y eliminamos aquí menú principal listo entonces ahora ya tenemos entonces ya tenemos una carpeta de componentes la carpeta de menú principal que sería nuestro primer componente nuestro único hasta los momentos y bueno la ruta correcta ahora ¿cómo hacemos para llamar este componente? simplemente colocando un tag con el nombre del mismo menú principal y tengo que cerrarlo y guardé de esta manera tengo ya la ruta corregida tengo la llamada a lo que es mi menú principal veamos ahora aquí nota que él me dice que en src está compilado con advertencias en la línea 2 logo es definido pero nunca usado entonces para que esto nos quede sin errores vamos a suprimir esta línea guardamos y nos debe decir que ha sido compilado con éxito perfecto vámonos acá y vemos aquí el dashboard vemos aquí video tutoriales que fue lo que le colocamos de título al componente nos venimos aquí a menú principal y vemos que en la parte de menú principal tenemos un href que nos dice en el navbar brand video tutoriales ahora vamos a ver como nos funcionan los botoncitos en caso de que recojamos acá el dashboard si si recogemos aquí el dashboard vamos a ver si aparece si aparece aquí el botoncito ven aparece el botoncito en modo responsive el botoncito este que ves en el código que es el que denomine aquí el navbar toggler esta parte del navbar toggler quiere decir cibernauta que esto lo tenemos funcionando perfectamente bien con esto entonces hemos finalizado este video número 4 ya en el próximo video vamos a revisar un poquito más lo que tiene que ver con la estructura de los servicios web API que va a consumir esta aplicación y tengo que explicarte de donde se originan como se prueban con el curso que hicimos en el mes de diciembre de asp.net con web API te mando un abrazo cibernauta y nos vemos en el próximo video hasta entonces en el próximo video y nos vemos en el próximo video Gracias.